Como creadora de contenido, es sorprendentemente fácil caer en la mala gracia de tu audiencia. De hecho, según el alcance que tengas, es casi inevitable que alguien, en algún lugar, vea lo que publicas de manera negativa, discrepe contigo y te lo haga saber ruidosamente a través de mensajes directos o comentarios. Ya sea que tengan razones para hacerlo o no, eso no es lo importante. Si no tienen ninguna, pueden simplemente hacer acrobacias mentales para inventarse una, malinterpretando intencionalmente cualquier cosa que digas o hagas para respaldar su odio y acosarte. Los comentarios de odio, lamentablemente, no son una posibilidad, sino una certeza cuando se trata de publicar contenido en línea. Y como creadora de contenido, es algo con lo que aprendes a convivir. No soy partidaria de censurar los comentarios, especialmente en YouTube, porque es una plataforma que he creado sobre una base de opiniones diversas. Sin embargo, entiendo y respeto a quienes optan por eliminar comentarios que son irrelevantes y solo buscan herir. No están escritos para debatir, aclarar dudas, ni expresar decepción, sino simplemente para dañar a la persona a la que se dirigen. Si fueras un creador de contenido, ¿cuál sería tu estrategia ante el inevitable juicio del público? ¿Responderías para defenderte? ¿Le seguirías el juego? ¿Bloquearías a aquellos que te critican? ¿O simplemente cerrarías la sesión y te alejarías? Todos estos enfoques son válidos, pero inútiles frente a lo que estamos aquí para discutir hoy. Ahora que te he puesto en los zapatos de un creador de contenido, imagina esto. Cada foto, cada video que has publicado en tus redes sociales se llena de comentarios negativos sobre ti. No por algo que hayas hecho, sino simplemente por quién eres. Y no me refiero a tu personalidad, sino a tu apariencia física, cómo naciste y llegaste al mundo. Esta es la situación que la creadora Paola Rabia, también conocida como la Niña Macha, ha estado viviendo durante años. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Yoji Zeni y hoy estoy de vuelta con otro video. No sé qué es, pero últimamente he notado un aumento en el acoso hacia chicas hermosas, talentosas y amables sin ninguna razón válida. Hace poco más de un mes hice un video sobre una artista independiente llamada Allie Cat de Perú que compartía su música en TikTok para ganar visibilidad, como muchos otros artistas hacen. Sin embargo, eso salió terriblemente mal cuando se lanzó una campaña de odio masiva y planificada en su contra, a raíz de un comentario falso que alguien editó para que pareciera que lo había escrito ella. Esa captura de pantalla empezó a circular en TikTok, especialmente entre el fandom de un grupo de K-pop llamado Twice, lo que desencadenó una avalancha interminable de comentarios tóxicos, imágenes manipuladas y más ataques que se convirtieron en parte de la vida diaria de Allie Cat. Lo peor es que la captura original que comenzó todo fue creada porque Allie Cat les pareció cringe a estas personas, y en lugar de simplemente ignorar su contenido como haría una persona normal en su situación, decidieron acosarla sin descanso, casi logrando que dejara la música y las redes sociales por completo. Afortunadamente, la marea parece estar cambiando y, por lo que puedo ver, Allie Cat está prosperando y viviendo su mejor vida. De hecho, lanzó recientemente un nuevo EP titulado The Diary of a Resilient Princess que ya está disponible para escuchar. Sin embargo, lamentablemente, la situación de Allie Cat no es un caso aislado. Con el tiempo, me he dado cuenta de que muchas personas, a pesar de ser amables, bellas, talentosas, carismáticas, populares, sin generar controversias y destacando en sus carreras, han sido víctimas de un odio injustificado. Paola Arrabia es una de esas personas. Si no estás familiarizado con su presencia en línea, Paola Arrabia es una creadora de contenido conocido como la niña macha. Porque, bueno, le encanta el macha. Sin embargo, Paola no siempre fue la niña macha. En un principio, era simplemente Paola, una joven con el sueño de acumular seguidores en redes sociales como muchas otras chicas de su edad. De hecho, Paola empezó a publicar hace tanto tiempo en TikTok que ni siquiera era TikTok. Era Musical.ly. El último video que acabo de mostrar es el primero que subió a su cuenta, el 24 de febrero de 2017. Si te lo preguntas, sí. Todavía me duelen los dedos de tanto deslizar hacia abajo. No fue hasta unos años después, durante la panorámica de 2020. Sí, a YouTube todavía no le gusta esa palabra. Que empezó a publicar de manera constante. Mi teoría es que, como todos nosotros, estaba aburrida en cuarentena y encontró en TikTok el remedio perfecto. Por medio de sus bailes, humor, videos estilo blog, contenido con el que muchos se identifican, y su consistencia a lo largo de los años, Paola logró acumular una cantidad considerable de seguidores. Sin embargo, a medida que el número de seguidores en su cuenta aumentaba, también lo hacía la probabilidad de que su contenido llegara a los ojos y las manos de personas que no tienen nada mejor que hacer que destruir por completo la autoestima de una joven inocente. Cuando Paola alcanzó una cantidad significativa de seguidores, todavía estaba en la secundaria. Sigue siendo muy joven. De hecho, hoy en día tiene apenas 19 años. Lo cual me asombra porque ha podido manejar todo con tanta gracia. Sin embargo, pensar que una adolescente tuvo que lidiar con una avalancha de odio solo por ser ella misma es desgarrador. Es increíble que personas de todas las edades y géneros se hayan unido para acosar a Paola como si fuera algún tipo de propósito enfermizo en común. La llaman Thomas, Cabbage Patch, Funko Pup, Kiko, y este jodido perro hinchado que lo tienen quemado de tanto uso. Y eso ni siquiera es lo peor. Mientras buscaba su nombre en Twitter en un intento de entender el origen de todo este odio, no es que nada vaya a poder justificar esto, pero de algún lado tenía que salir, me encontré con algunos de los tweets más asquerosos sobre una persona que he tenido la desgracia de leer en toda mi vida. Síganle haciendo bullying a la niña macha porque cada vez se está poniendo un poco más linda. Solo un poco. Me sacaron una muela del juicio y mi hermana me dijo, parezco la niña macha, pero sin lonaca y estúpida. Si tuviera la cara de la niña macha, sería capaz de matarme. Aunque encontré comentarios horribles, monstruosos, repugnantes y bárbaros, también descubrí la razón detrás de todo el odio que recibe Paola como originalmente tenía la intención de hacer. Puede que te sorprenda, pero por favor no te asustes. ¿Estás listo? La razón por la que Paola Rabia recibe tanto odio, a pesar de ser solo una adolescente, es porque... ¿Qué hizo la niña macha? Para ser completamente honesta, esta fue la respuesta que esperaba, pero no fue una respuesta que me satisfazó. ¿Cómo es posible que una chica que, repito, crea contenido con el que muchos se identifican, parece dulce, tiene un buen sentido del humor y es adorable, reciba tanto odio solo por tener muchos cachetes? Es algo que no lograba entender. Sin embargo, luego vi un video que la misma niña macha subió en el que especula sobre por qué su presencia en internet ha sido tan atormentada. Hola, el día de hoy vengo a hablar de un tema un poco más personal y fuera del contenido que siempre suelo subir a TikTok. Desde que comencé aquí en TikTok, comencé a recibir muchos comentarios malos o críticas sobre mi cara. Y no es que venga aquí a hacerme la víctima porque no lo soy. Si hay alguien y un momento en el que es totalmente válido autoproclamarse víctima, es este. Eres víctima de un odio y acoso incesante y mereces poder reconocerlo abiertamente. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Si algunos quieren minimizar tu experiencia y no están de acuerdo, eso es asunto de ellos. Pero aquellos de nosotros que tenemos ojos y un par de neuronas, podemos ver claramente que has sido víctima de una campaña de acoso implacable durante años. ¿Creo que como parte de ser un creador de contenido es recibir ese tipo de comentarios y ese tipo de hate? Sí y no. Solo porque se espere no significa que tú, como creadora, debas aceptarlo. Las personas deberían rendir cuentas por sus palabras repugnantes, dañinas y venenosas y darse cuenta que sus comentarios y mensajes directos no son absorbidos por un agujero negro, sino por un ser humano que internaliza todo lo que le lanzan, aunque no quiera. Ser creador de contenido no te exime de tener reacciones emocionales válidas, normales y humanas. No adquieres de repente la capacidad de no sentir emociones solo porque tienes un número determinado de seguidores. Es cierto que te expones a que la gente opine sobre tus decisiones de vida si las compartes, sobre la calidad de tu contenido, si lo expones a una audiencia para su consumo, sobre el mensaje que transmites, etc. Pero nadie tiene derecho de opinar negativamente sobre tu cuerpo y mucho menos de hacerlo de manera directa. Es como si alguien opinara sobre tu nombre y apellido. No los elegiste, simplemente naciste con ellos y la gente debería aceptarlo. Y al principio sí me dolían y hasta la fecha me siguen doliendo esos comentarios, pero creo que con el tiempo solamente queda como adaptarte y aceptar que vas a recibir ese tipo de comentarios. Y llegué hasta un punto en el que creí, bueno, creo que merezco esos comentarios porque no cumplo con los estándares de belleza que ellos tienen, porque no soy como ellos quieren. Con ese tipo de comentarios solamente me doy cuenta que nunca vamos a avanzar como sociedad si seguimos teniendo esas ideas tan anticuadas y esos estándares de belleza tan anticuados. El que yo no cumpla con tus estándares de belleza no me hace merecedora de todo ese tipo de comentarios malos hacia mí. Tengo un espejo, me veo todos los días. El tipo de comentarios que tú me haces yo me los hago a mí misma todos los días. No hay necesidad de seguir comentando ni seguir fomentando el hate hacia mí. Pero bueno, este no era tanto como el punto que quería aclarar, sino que últimamente he visto muchos videos de hate hacia mí diciéndome que me gusta criticar, pero no me gusta que me critiquen porque si no lloro, que ya cállate, ya sabemos que te gusta el macha o cosas así. Y todo esto empezó por un video que subí que sinceramente yo no la vi nada de malo. La mayoría de mis videos, si no lo saben, son hipotéticos. A veces son situaciones que me pasan a mí, a veces no, a veces los veo en For Your Page y digo, ay, bueno, lo voy a hacer. Pero ustedes sacaron demasiado de contexto ese video que subí y para los que no sepan qué video es, se los voy a poner ahorita. Como ya les dije, ese video yo no le vi nada de malo. La finalidad era de que identificaras con ese video y etiquetaras a tus amigas. Y muchos sí entendieron la finalidad de ese video, pero muchos también dijeron como que, ay, no estás para criticar, mírate a ti primero, no sé. Y por ese video ustedes empezaron a justificar el hate hacia mí diciendo que, ay, es que a ella le encanta criticar, pero no le gusta que la critiquen. Ella siempre critica y llora cuando la critican. Ustedes hablan como si fueran mis mejores amigos y estuvieran aquí 24-7 conmigo viéndose crítico o si no critico a las personas. A veces piensan que porque estar en redes sociales debo ser una persona perfecta, no lo soy, soy un ser humano, me equivoco, cometo errores. Y antes que nada, soy una adolescente de 17 años que la mayoría del tiempo no sabe qué hacer con su vida. Es muy fácil para ustedes criticar porque están detrás de una pantalla y no se tienen que enfrentar a la persona. Pero es más difícil para uno que tiene que recibir los comentarios. Ustedes solamente conocen a la Paola de TikTok, no conocen a mi verdadero yo. Solamente puedo decirles que sean un poco más empáticos y no solamente conmigo, sino con todos los grados de contenido porque no saben la situación en realidad que ellos están pasando. Ustedes solamente conocen sus versiones en TikTok, pero no conocen sus versiones de ellos en la vida real. Ustedes tienen la oportunidad de bloquearme, de eliminarme, de darme swipe up, pero no sigan fomentando el hate hacia mí ni a ninguna otra persona. Y ahí lo tienen chicos, la niña macha es la bully más malvada del mundo porque... ¿Le dio una mirada a su amiga en un TikTok sobre una situación hipotética? Nadie en su sano juicio realmente cree que este TikTok sea una razón válida para el odio que está recibiendo. Simplemente lo están usando como un pretexto para seguir acosándola, pero con un poco menos de culpa esta vez. Lo que me molesta aún más es que estas son las mismas personas que constantemente hacen chistes sobre cómo las conversaciones en sus chat grupales con amigos son tan funables. Pero cuando alguien como Paola hace un TikTok juguetón con su amiga, merece la ira de todos los dioses griegos juntos como si fueran los jodidos Power Rangers. Los comentarios que ella recibe como consecuencia de este video funable son mucho más funables que el propio video. El hecho de que Paola haya podido responder con tanta gracia y madurez ante una situación que me sacaría de quicio a mí, una mujer hecha y derecha de 26 años, dice mucho sobre su carácter y demuestra aún más que no merece ni una pizca de este tipo de trato. Además de los horribles comentarios sobre su rostro, Paola parece recibir quejas sobre cada pequeña cosa que hace. Leer la sección de comentarios en cualquiera de sus publicaciones es agotador. Se puede sentir la envidia filtrándose en cada letra. Tokio, Japón, no te queda wey. London, botón cringe, París. Aunque la mona se vista de seda, ¿cómo me siento después de haber regresado de mi viaje a Corea? Ya mija, solo fuiste una semana. Fueron cuatro, by the way. Hasta se guardó comida coreana en la boca. Sí, mija, si tanto te gusta, vete a vivir allá. Si fuera tan fácil. Regresando a Corea después de mi viaje express a Japón. Sí, pero ya cállate. Por favor, siéntate libre de dejar tu opinión sobre esta situación en los comentarios debajo para yo ver si estoy mal. Pero personalmente creo que, al igual que en el caso de Alicat, la gente a quien les provoca tanta rabia el contenido de Paola es porque se han convencido a sí mismos de que sus fracasos y deficiencias tienen todo que ver con su apariencia y la superficialidad del mundo, cuando en realidad lo que los frena es su propia mediocridad, falta de iniciativa y neuronas. Cuando ven a alguien como Alicat o la niña macha viviendo la vida que ellos han soñado pero se han convencido de que no es factible para ellos debido a su apariencia, se sorprenden y se sienten casi traicionados al ver que alguien que no encaja en el estándar de belleza como ellos mismos puede ser tan agradable, talentosa y una verdadera inspiración con no solo potencial, sino la determinación y dedicación para llegar exactamente a donde quieren estar sin el privilegio de la belleza que se han convencido que es necesario para lograr algo en la vida. Esta teoría se confirma en mis ojos con la última excusa que la gente ha encontrado para su constante acoso hacia Paola, el hecho de que ella tenga novio. Para ser honesta, no estoy segura de si este chico, Libardo creo que se llama, es realmente su novio o si solo están fingiendo ser novios como hacen muchos tiktokers para conseguir más vistas, pero lo importante es que se presentan como una pareja o como una posible pareja y a la gente simplemente no le cabe en la cabeza. ¡Qué humilde eres, Libardo! Libardo, no era obligatorio tener novia. El verdadero dicho de, me fijé en sus sentimientos. ¿Se fijó en los sentimientos, XD? Ahora bien, no conozco a Paola ni a Libardo en persona. Lo único que sé de ellos es lo que he visto en sus tiktoks. Sin embargo, basándome en esta pequeña ventana a sus vidas a través de las redes sociales, cualquiera sería afortunado de tener a Paola como novia. Ella parece ser muy divertida, coqueta y exitosa. Y que además sea bonita es solo la cereza en el pastel. Por supuesto, como era de esperar, los comentarios de odio innecesarios que invaden los perfiles de redes sociales de Paola han afectado su autoestima. Ella ha admitido que continuó usando mascarillas mucho después de la panorámica porque sentía que la ayudaban a ocultar sus mejillas, que se han convertido en su mayor inseguridad. Sin embargo, eso no fue una solución permanente a su problema, así que comenzó a explorar otras opciones. Una de las que eligió fue el tratamiento de enzimas. Hace unos meses yo les compartí en mis redes sociales que iba a estar empezando a tomar un tratamiento de enzimas y el día de hoy les voy a explicar qué es, cómo funcionan los pros y los contras, si lo recomiendo o no, y pues todos los tratamientos que me he hecho en mi cara porque últimamente he visto que les ha intrigado mucho que les cuente al respecto de eso. Todo empezó porque yo no me sentía a gusto con mi cara y ustedes lo saben que nunca me he sentido como 100% a gusto con mi cara y creo que uno como ser humano nunca se siente como 100% como a gusto o conforme con su cuerpo o cara en general. Entonces, pues sí, yo desde niña como que no me gustaba mi cara y en la primaria me hacían, no sé si siquiera era bullying, pero me hacían bullying, me ponían apodos. Recuerdo que en la primaria me decían Mr. Muppet, no, no me acuerdo cómo me decían, pero ajá. Entonces nunca me gustó mi cara y pues cuando entré a esta hermosa plataforma de TikTok, pues los comentarios no ayudaban mucho, entonces empecé como a buscar opciones y yo quería principalmente hacerme la bichotomía para quitarme pues la grasa de los cachetes. Yo llevo yendo con una dermatóloga como desde hace 8 años porque desde niña he tenido como problemas de acné, ahorita ya no, ahorita nada más voy como a revisión general cada dos meses. Entonces un día llegué con mi dermatóloga y llegué y le dije, ¿sabe qué dermatóloga? No me siento a gusto con mi cara. Le dije, hoy no vengo por problema de acné, hoy vengo porque me quiero hacer la bichotomía, me quiero operar la nariz, quiero que me diga qué me puedo hacer y mi dermatóloga se quedó así como de, o sea, como de, ¿qué? Y ya me dijo, a ver Paula, vamos a ver tu cara, vamos a, ajá, me empezó a revisar la cara, me empezó a tocar y me dijo como de que Paula, tú tienes unos huesos de aquí más salidos de lo que la gente normal lo tiene. Dicen, no sé si es una enfermedad, no sé qué era, es como algún defecto con el que nací y me dice, eso hace que tu cara se vea más grande. Dicen, no es tu culpa Paula, no es tu culpa porque es un defecto con el que naciste con lo que la mayoría de las personas no nace. Y yo dije, o sea, el error fui yo, o sea, nací defectuosa. Y ya, la dermatóloga me dijo, mira Paula, no te puedo hacer la bichectomía porque en un futuro te va a perjudicar tu cara, tu piel, porque obviamente te quitan la, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, no tiene un nombre, pero las bolsitas estas que tienes aquí de grasa, cuando te las quitan, pues obviamente están aquí, entonces en un futuro se te va cayendo la piel. Ajá, entonces la dermatóloga me dijo, no te voy a hacer eso, pero te voy a hacer un tratamiento de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son unas proteínas que me fueron inyectando en la cara, las cuales eran como, ay, es que no sé, son como catalizadores, no me acuerdo, pero como que eran los que como si absorbieran la grasa. Son como un procedimiento más como natural. Yo tuve cuatro sesiones cada 15 días, o sea, que estuve como dos meses y medio en este tratamiento. Cada sesión me inyectaban como unas 16 inyecciones en la cara, me ponían en cada, o sea, me ponían aquí, en la papada, aquí, 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 ajá. Fueron cuatro sesiones. Créanme que es un dolor inmenso, dolor que no le, es un dolor que no se imaginan. No se lo recomiendo a nadie, en serio. Yo cada sesión salía llorando porque es horrible que te inyecten y además lo que te inyectaban te ardía y te dejaba como que hinchada. Entonces, imagínense, yo cada sesión salía llorando porque salía hinchada y me veía más hinchada de lo que ya estaba, ¿saben? Pero bueno, poco a poco fueron funcionando como que las enzimas. Me dijo, no es un procedimiento que lo vas a ver luego, luego, es con calma. Y ajá, pasaron mis cuatro sesiones, al mes siguiente me hice la rinomodelación en la nariz. Y me dijo, mi dermatólogo me dijo, ok, ya terminaste las enzimas, ahora vamos con tu nariz. Y créanme que la nariz es la mejor decisión que he tomado en mi vida, créanme que me encantó. O sea, yo mi nariz no me gustaba, la tenía como chata, ajá. Y ya con la rinomodelación, créanme que quedó hermosa, me encanta mi nariz. Hoy en día me encanta mi nariz. Ok, después de la nariz pasó como un mes y medio y me hice la definición de mandíbula y me inyectaron el mentón, mentón, mentón con ácido avialurónico. Ese, créanme que lo de las enzimas se queda corto. Ese, lo de la mandíbula y el mentón, es el dolor, es el peor dolor que tuve que tomar medicina. Casi, casi me desmayaba el dolor. Tuve que tomar medicina porque es el peor dolor que se puedan imaginar. No podía comer, no podía moverme. O sea, porque me dolía abrir la boca. Realmente estuve como una semana así. O sea, yo dije, Paula, qué decisión tomaste de ponerte el mentón. Porque era un dolor horrible. Créanme que yo ya me había arrepentido. Y estaba como que inflamada, ¿saben? O sea, del dolor estaba inflamada. Pero pues ya pasaron como el mes y ya fue cuando vi viendo mi cara mejor. Y en la última sesión que fui con mi armatóloga y ella fue la que me dijo, Paola, felicidades. Este es tu resultado. Me mostró como el antes y el después. Les voy a dejar aquí como una imagen de cómo me veía antes y cómo me veo hoy en día. Y créanme que es lo mejor. Créanme que hoy en día me siento mucho mejor. Hoy en día me siento a gusto con mi cara. Hoy en día me siento bien. Créanme que en mi cara están invertidos unos... Como entre unos 40 mil y 50 mil pesos sin exagerar. Y la verdad es mucho dinero. Sí, siento yo que es mucho dinero. Pero la verdad valió la pena. O sea, valió la pena por la satisfacción que a mí me dio. Porque créanme que hace unos meses... La Paola de hace unos meses era una Paola toda chiquita ahí, insegura de sí misma. No le gustaba salir a la calle. No le gustaba que le pidieran fotos. No le gustaba repostear las fotos en Instagram. Porque me veía mal. Realmente me veía mal. Y no me gustaba tomarme fotos de perfil. No me gustaba tomarme nada. Y hoy en día, la Paola de hoy en día, créanme que es una Paola más segura de sí misma. Ya le gusta salir a la calle. Me tomo fotos al espejo. Me tomo fotos de perfil sin filtros. Y me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta cómo me veo. Y es una satisfacción que a pesar de los comentarios que me siguen escribiendo en TikTok, es una satisfacción inmensa conmigo misma. Porque me siento mucho mejor. Aunque no estoy aquí para juzgar a Paola por esta decisión, es absolutamente desgarrador que sintiera que tenía que gastar 40 mil pesos mexicanos. O sea, alrededor de 2 mil 5 dólares estadounidenses. Y soportar un dolor excruciante para arreglar algo de sí misma que nunca debió haberse considerado un defecto en primer lugar. Ella literalmente salía de las citas llorando de dolor. Aunque no quiero convertir este video en una lección, esto es una de las razones por las que encuentro tan ofensivo y desconcertante cuando la gente dice que se somete a cirugías plásticas o tratamientos estéticos de este tipo por sí mismos. O como una forma de autocuidado. Esto es literalmente una forma de autoagresión. Nadie puede convencerme de que inyectar químicos, insertar objetos extraños o romper y limar huesos se hace por amor propio. Aunque Paola parecía estar feliz con los resultados de los costosos y dolorosos tratamientos cuando publicó ese video en 2023, desafortunadamente no pareció aliviar sus inseguridades por mucho tiempo como suele pasar, ya que en junio de este año publicó este video con este texto. Acompáñenme a mi cita con el cirujano plástico. Según los mensajes enviados a su canal de Instagram, ella estaba decidida a someterse a una bichectomía, un procedimiento quirúrgico en el que se retiran las bolsas de grasa de las mejillas. Muchas celebridades se lo han hecho y se ve peculiar. Cuando los usuarios se enteraron de esta noticia aparente, mucha gente parecía decepcionada y triste, lo cual me sorprende ya que es asombroso que alguien encuentre esta noticia sorprendente. Paola ha recibido miles de comentarios sobre lo que supuestamente está mal con su rostro y en nuestra sociedad, esta es la siguiente medida esperada. Mientras algunas personas trataban de persuadirla para que no siguiera adelante, otras seguían echándole sal a sus heridas. ¿Me debo sentir mal por hacerle un favor? ¿Héroes o villanos? ¿Le salvamos la vida? ¿Y lo malo? Se tardó. Sin embargo, me alegra informarte que parece haber reconsiderado su decisión y se mantiene firme en su papel como un modelo a seguir positivo. Ustedes me han visto crecer, me han visto superar mis inseguridades poco a poco y eso trato de enseñar a la sociedad. A amarse tal y como son. Ustedes saben lo mucho que he sufrido por aceptar mi físico y han estado en el proceso de que me he hecho mil cosas en la cara para mejorarlo. Pero estoy cansada. Yo me acepto tal y como soy y no voy a cambiar solo por lo que la gente dice. Amense tal y como son. ¿Por qué ser ordinarios cuando tienen dotes que lo hacen extraordinarios? ¿Por qué ser como la de más gente cuando puedes sobresalir por ser distinta? No quiero que este video se trate de mí, pero soy una creadora en redes sociales y es lo único que sé hacer, así que lo siento. Ok, ok. Bromas aparte, me identifico mucho con Paola. Yo también soy una chica de cara gorda. Mis mejillas, al igual que las de Paola, son naturalmente más llenitas sin importar lo delgada que esté. He sido bastante delgada durante gran parte de mi vida. De hecho, solía ser una gran inseguridad para mí, pero mi rostro siempre ha tenido la tendencia genética a acumular grasa. Solía pensar que era tierno y todavía lo pienso si soy honesta, pero no soy ignorante al hecho de que la tendencia actual es tener rasgos faciales muy definidos y la influencia que esto ha tenido en mi percepción de mí misma. He hecho yoga facial, he usado guasha, he perdido peso, y a pesar de todo eso, mi cara seguirá viéndose así hasta nuevo aviso. Hasta que la naturaleza decida bendecirme con arrugas y la gravedad haga su efecto, esto es lo que veré en el espejo. Y estoy bien con eso, porque el universo estuvo bien en traerme a la Tierra con esta forma de cara exacta tejida en mi ADN. Paola también ha inyectado ácido hialurónico en su mentón y mandíbula, y creo que su nariz o algo así. Algo que me han sugerido hacer porque, ¡sorpresa! No tengo barbilla. Aunque sí tengo una barbilla pequeña, otra razón por la que mi perfil luce como lo hace es que, primero, tengo una nariz bastante larga, lo que hace que el contraste sea más evidente, y segundo, tengo una sobremordida. Esto me ha causado algunos problemas últimamente al hablar durante periodos prolongados de tiempo, como grabar videos, y al comer, así que si alguna vez necesito intervención médica, estaría dispuesta a considerarla. Sin embargo, estoy en paz con no tener un perfil perfecto según los estándares de la sociedad, porque eso no es mi propósito en esta vida. Fui creada para algo mucho más grande que simplemente agradar a una mirada común y conformista. De hecho, tener una apariencia perfecta solo distraería de mi mensaje que considero mucho más importante que cualquier reconocimiento por mi apariencia. Este es mi mensaje final para la niña macha, Paola, y para cualquiera que haya sentido el peso de las opiniones ajenas respecto a su cuerpo natural. El valor que la sociedad le asigna a tu físico nunca debería igualarse al valor que tú misma te das. Aunque pueda ser difícil ignorar las influencias externas, al final del día tienes el poder de rechazar los dañinos estándares de belleza impuestos y mantenerte firme en tu propia piel. La belleza es subjetiva, pero sobre todo puede manifestarse de muchas maneras diferentes, y una de mis formas favoritas es la valentía de encontrar belleza dentro de ti misma, incluso cuando te han dicho miles de veces que no hay ninguna. Le deseo a la niña macha solo alegría y prosperidad, aunque sinceramente no creo que haga falta. Ella está viajando por el mundo mientras la gente en los comentarios se lamenta de que debería ser ellos y no ella. Aparentemente está saliendo con un chico y la gente en los comentarios también se queja de que debería ser ellos y no ella, pero no lo es, porque un corazón feo solo puede habitar en lugares donde no ocurren cosas bellas como esas. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.